Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. O sea que ya dejó el gozo. ¿Cuántos tenemos gozo todavía? Ese gozo que no lo cambia nada. El gozo del Señor que fortalece a la iglesia. Y los jóvenes que pasó le tienen licencia. Vacación. Ahora están los jóvenes. Que pasen adentro, porque ya una vez leyendo la palabra, ahora me gusta ver movimientos raros. Algo se debe reverenciar en el culto y es hermano, cuando Dios está hablando. Amén hermano. Gloria al Señor. Mientras los jóvenes entran, queremos decirle a todos los que estamos acá, que hemos escogido el mejor lugar del planeta para estar. La casa del Señor. Amén. No, pero está alegre. También digo, yo me alegre con lo que me decía. Usted se enoja cuando le invita a estar. Bueno, se alegra por estar en la casa del Señor. A su nombre. Yo que diga al hermano Daniel Marquina, su esposo, a sus hijos, y toda la iglesia local en este lugar, la familia Marquina, cuando le decimos la familia Marquina, es la familia Marquina, hasta los que no están aquí. ¿Verdad? A nuestra hermana Damari, al hermano Santillo, que me han tocado, hermano, de estar en la boda de los hijos de la hermana Santana. ¿Cuánto faltan? ¿Faltan algunos todavía? Estamos dispuestos a seguir. Gloria al Señor. Abel, un gusto conocerte en el nombre del Señor, tu familia, y que no dudamos, como decía el hermano Manuel, que pronto, ¿verdad? Y ese pronto puede ser hoy. Hoy. Hermanos, después vienen otras cosas, las pandemias, las guerras y todo, y la salvación está hoy. Por ahí viene el virus del mono, cuídese. No, no, cuídese de pecar, de ese mono hay que pasar. Todos los pastores que estamos acá, en el nombre del Señor, le bendiga, Steven. Steven, yo siempre he dicho, Steven, nos ha dejado el Señor una segunda oportunidad a este hombre. Este hombre, yo lo lloré ya. Ya lo lloré, así que cuando se muera, le digo, no me estés pidiendo que llore, porque yo lo lloré ya. Yo estaba hospitalizado, con el infarto que me dio en septiembre. Cuando me dan la noticia que este hombre se veía muerto. Me desboroné. Le hablé a Carlos, que no podía ni hablar yo. Le digo, ¿cómo hago? Pues yo necesito estar allá y no me dejan salir de aquí. Y después me llaman Carlos, por último que me averigüé, pero eso fue como tres horas de acuso. Me dicen, no hermano, estás vivo. Gloria al Señor. Ahí estiven para mucho tiempo. Gocémonos que Dios nos ha dado la vida. Yo veo gente que todavía ahí anda con la boca tapada y con el nariz tapada. Aleluya. Ah, bueno, cuídese. Tragando su mismo dióxido de carbono se va a matar más luego. Abra su Biblia. Y a eso me pasamos, porque el tiempo avanza. Los pastores que estamos acá tenemos culto. En la tarde, alguno ya, bueno, me estaba diciendo el hermano Chimino que de las doce quiere irse porque a Laguna tiene el culto y tiene que ir a organizar. Y pues yo no, y a mí me da tiempo pegarle una garroteadita a usted y después me voy. Vamos a ir al capítulo de la Biblia que más enfoca esta situación de los matrimonios. Primera Corintios, capítulo 7. ¿Estamos listos? Yo tengo un oído raro. Si usted me llama para pedirle el terror, yo no oigo nada. Pero cuando estoy predicando, oigo saludito. Imagínense que está el par de ese ruido. ¿Estamos listos? Yo quiero que leamos del versículo 8 al 11. Yo sé que usted pensaba que era el 1, ¿no? El 8 al 11. La palabra se le para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Digo, pues. Ahí hay una coma en cada palabra. Digo, pues. A los solteros y a las viudas. Que bueno le fuera a quedarse como yo. Dijo el apóstol Pablo. Pero si no tienen don de continencia. Cásense. Pues mejor es casarse. Que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio. Mando. No yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédense sin casar. O reconcílese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Que Dios hable a nuestra vida en esta preciosa mañana. Cada uno de los que estamos aquí somos necesitados. Menesterosos de esta palabra. Queremos la edificación de tu espíritu a través de tu palabra. Hablas en la sección de personas en esta hora. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Nos ponemos incondicionalmente en tus manos. Bendecimos la vida de esta pareja que está como ejemplo para todos ahora. Para recordar a los casados. Para advertir a los que se quieren casar. Oh Dios mío, para reprender a aquellos que ya dejaron perder su matrimonio. Siempre que hay una oda, hay un ejemplo a seguir. En el nombre de tu Hijo amado, Dios mío. Háblanos en esta hora. Yo quiero tu palabra para ser edificado. Que da el cuido, reprendido, exhortado. Edificado en amor. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice. Amén. Y dando un gloria a Dios, diga, se sienta. Dígame. Bien. Nadie lo impide. Siempre que sea en el Señor. Nadie puede impedirlo. Siempre que sea en el Señor. Esta mañana quiero que por favor presten toda su atención. Si su teléfono le está haciendo coquilla y apague. Si le está sonando peor todavía. Las paletas van a estar esperándolo de afuera, no se preocupen. Después de esto hay un almuerzo físico. Pero el Reino de Dios es primero. Y ese es el título que tenemos para hoy. Nadie puede impedirlo siempre que sea en el Señor. Alabado sea Dios. Quiero esta mañana enfocarme con el mensaje del Señor para el sector juvenil. Porque casi siempre que predicamos la palabra del Señor, hermanos, lo hacemos exhortando a las parejas casadas. Y con algunas es perder el tiempo, porque ya no tiene remedio. Pero estamos a tiempo todavía con la nueva cosecha. Hay granos que están en el granero que ya están con orgullo y no hay vuelta atrás. Pero la cosecha que está por recogerse podemos librarla todavía. Alabado sea Dios y pueblo. Y quiero que en los minutos que yo predique esta palabra estemos atentos a ella. Porque la mayoría de los que estamos aquí casados somos padres de familia. Tenemos hijos. Bueno, tres que tenemos hijos aquí es suficiente. Habemos familia. Alabio a Dios y pueblo. Pero casi siempre que se tocan temas de matrimonio en las bodas, que por cierto son escasas ahora. Pocas congregaciones están presentando matrimonios juveniles. La mayoría de las congregaciones están, hermanos, remendando sacos rotos. De esa gente que primero se van, después vienen. A querer solucionar el problema y los más tremendos que vienen pidiendo pompa y honra. Cuando deberían de ser presentados en la noche con la luz apagada. Alabio a Dios y pueblo. El tema del matrimonio en la Biblia es algo serio. Pero me temo, hermanos, que estamos perdiendo terreno en esta área. Tal vez no sea el caso aquí. Pero sí a nivel mundial, por donde quiera que andamos, la situación es la misma. Dios nos ha dado el privilegio de conocer desde Canadá hasta Chile. De punta a punta a las Américas. La Sur, la Centro y la Norte. Porque todos somos americanos, déjese de cuento. Es que los americanos, dice, si acá son los dios azul y... No, nosotros los indios también somos americanos. Centro, pero somos americanos. Los incas de allá del Sur también son americanos. Alabio a Dios y pueblo. Pero casi siempre que estamos alintiendo de los enemigos del matrimonio, nos estamos refiriendo siempre, hermanos, y estamos hablando de los enemigos que tienen que ver con lo que ya están casados, con el adulterio, con el poco amor, con la poca tensión y todo esto en el matrimonio. Pero casi nunca estamos hablando de los problemas, de los enemigos que enfrentan los solteros. Hay gente aquí que no se casa, no es porque no tengan el aire, no es porque tenga don de continencia. Hay gente que no se casa, hermanos, porque no haya cómo hacerlo. Porque no ha sido edificado en esto, no ha sido orientado, no ha sido enseñado. ¿Cuántos alaban al Cristo y la gloria? Así que yo quiero enfocarme ahora, no solo a los solteros, sino a las viudas. Y a los viudos. Que silencio. Grita más fuerte aquel que está gritando afuera. Y oiga, hermanos, porque Pablo manda a las viudas que se casen. Ay, hermanos, pero es que mis hijos no me dejan. Es que no es con tus hijos que te van a casar. A la vida Dios se puede. A los viudos, cásese. Si ya se murió su cónyuge, usted es libre para casarse. Que luto, que no sé cuánto. Ay, es que no le quiero dañar la conciencia. Si el muerto ya nada sabe. A la vida Dios se puede. O si se muerde. Pero no que, digo Pablo, ahí se están haciendo las fuertes para caer en la sedentación. Y se corrompen. Entonces mejor casarse que estarse quemando. Esto no iba solo para los solteros, iba para las viudas. Por eso lo dice Pablo ahí. Digo a los solteros y a las viudas. O sea, los viudos también. ¿Cuántos alaban el Señor? ¿Por qué? Porque todos. Diga todos. Todos los que nos casamos, hermano. Nos casamos por una común razón. Aquí nadie se casa porque no tiene quien le haga la comida. Hermana Santana, ¿le hacía la comida a Santos? ¿Sí o no a Santos? Ah, lo que sí que no, hermana Santana, te espera afuera. Aquí nadie se casa porque diga que no tiene quien le lavar y le panchar a la ropa. Mentira. Que no tiene quien le haga tortillas. Hermanos, si el vendedor de tortillas es lo que hay que hacer por media hora. Y no necesitaba ir a traguela. Solo escuchaba un, dos, tres y denunciaba y le trae la tortilla. Todo está automatizado, hermano. Nadie se casa. Hermanos, incluso aquellos que dicen, es que yo quiero casarme para servirle mejor al Señor. Son mentirosos. Porque el joven, el soltero, está más libre para servirle mejor al Señor. Lo dice Pablo aquí mismo. El casado ya no puede servirle mejor al Señor porque ahora tiene responsabilidades. Ahora tiene que ocuparse de las cosas terrenales. Cuando dice las cosas del mundo, no lo está mandando a ser montado. Sino de las cosas terrenales que aplican los deseos carnales para mantener a su esposa contenta. Y ella para mantener a su esposo contento. Pero porque veo que nadie anda contento, hermano. Gloria al Señor. Entonces, todos nos casamos por esa razón. Porque no tenemos don de castidad. ¿Cuál fue el error de la iglesia católica? Disculpenme las rezadoras que están aquí. Pero ¿cuál fue el error de la iglesia católica? Meter gente, hermano, con celibato de sacerdote católico, no teniendo doble continencia. Y ahora tienen un gran problema con los millones de violaciones de niños y niñas dentro del clero. ¿Me está escuchando? Porque son hombres, hermano, comunes y corrientes como nosotros. Algunos de ellos se voltearon y se hicieron afeminados. Y otros se hicieron demasiados machos que arrasan hasta con las viejitas ahí. Entonces, pero es por eso. Porque no tienen don de continencia. Y Pablo manda aquí que el que no tiene don de continencia debe de casarse. Porque si no se casa, se está quemando vivo. Ahora yo entiendo por qué hay tantos cerros prendidos ahí en el verano. Alabe a Dios y muere. Ahora, contamos con el apoyo familiar para todos cuando somos solteros. Y yo que era huérfano, yo tenía que venir a la comida y me lavara la ropa y todo. Yo que era huérfano. O sea, yo tenía vivo a mi mamá, pero mi mamá estaba en San Pedro Azul, en Honduras. Y yo solo en ese fin que ahí, arrimado de un primo hermano cuando me convertí en Cristo. Yo me arrimé de un primo cristiano. Porque aceptar a Cristo y quedarse con los sinvergüenzas siempre, nunca te va a parar. Y hermano, yo tenía que me hiciera los alimentos y todo. No me faltaban los frijolitos ahí. Y no hay que pedir gusto cuando uno está arrimado. Los gustos se pagan en el mercado. Ni aún cuando estás casado no puedes pedir gusto si no has puesto en la despensa lo que necesitas para comer. Porque el aragán solo pasa en la maca jugando a TikTok. Y después está pidiendo buena comida, así que ni leña iba a traer. Alabe a Dios si pueda. Entonces, todos teníamos quien nos apoyara. Pero la familia no nos podía apoyar en el área de la castidad. En los deseos del placer sexual. La familia no puede dar eso. No puede cubrir esas áreas. Entonces teníamos, hermano, que acudir a buscar esa pareja. Pero es ahí, hermano, donde estamos fracasando muchas veces. ¿Cuántos le van al Señor? Es esa necesidad donde se está fracasando con los solteros. ¿Por qué? Porque hoy en día los solteros enfrentan enemigos que no son poco fáciles. Enemigos que son muy potenciales contra, hermanos, el deseo de ellos de formalizar su vida sexual. ¿Me está escuchando? Son enemigos fuertes. Y esos enemigos muchas veces están en la propia casa. Muchas veces están en la propia iglesia. En la sociedad que los rodea. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Y de esos enemigos, como dije, quizás no sea el caso aquí, pero le va a servir a otros que a través de estos medios están escuchando. Pero por el silencio que hay creo que queda bastante. De esos enemigos quiero hablar en esta hora. Y uno de los enemigos que enfrenta la juventud. Uno de los enemigos potenciales que la juventud enfrenta. Es la falta de orientación filial. Cuando hablamos de filial estamos hablando de familia. La falta de orientación familiar. Es decir, los padres son los responsables de orientar a sus hijos para el futuro. Hasta de niño dijo, intruyelo en el camino para cuando sea grande, sepa para donde va cuando se pierde. ¿Cuántas alaban al Señor? Entonces, hace falta la orientación filial. Es decir, los adultos de casa deben de tomarse el tiempo en orientar a toda esta juventud. Hay escasez de jóvenes en las iglesias. Caso que aquí casi no se mida. Porque aquí yo veo una cordelada de muchachos. Una cordelada de muchachos. Aparte de otros que creo están trabajando afuera. Y otros que ya no volvieron hoy que desfilaron. Pero lo que le quiero decir yo, hermano, es que hay aquí terreno donde cubrir. Ya el que va allá, hermano, a quitar terreno de lista, teniendo terreno propio, ya no tiene cuándo. Entonces, aquí hay gente para hacer, hermano, para hacer la unión familiar. Pero hay personas en la iglesia donde no hay mucho donde estar buscando y escogiendo. La juventud está escasa en la iglesia. Y la poca que hay, que están mirando por la ventana del arca de Noé, para afuera del diluvio. ¡A la vida de Dios se puede! Y ahí están, hermano, tienen tres novios, hermano, en Facebook. Tienen dos en WhatsApp. Tienen tres en Instagram. Y ni uno en el espangélico. Pero ¿quién es el culpable? ¿Quién es el que necesita el empleo? Oigan, pero ¿quién es el culpable? Primero, los papás, porque le dan todas esas cosas, siendo menores de edad, sin control. Sin control algún, desde el chiquitito. Las últimas generaciones que van creciendo ahorita van peor. Porque hoy las mamás, en vez de enseñar al niño, en vez de orientarlos cómo se comportan, si no, el teléfono le dan. Abiertamente con la señal de lo que quiera. Ese niño está jugando cosas diabólicas ahí. Y ahí tenemos el resultado de la juventud. No solo en Estados Unidos, en muchas partes de Europa, en el mundo entero. Los niños de 12, 13 años deben tener a las escuelas a matar a sus compañeros, a sus maestros. Porque eso es lo que están comiendo en los teléfonos. No tenemos adultos orientando a los jóvenes. Oigan, el celular pastorea mucha juventud. El celular, el tata de la juventud. El celular, el anana de la juventud. Hermanos, queremos decirles que tenemos responsabilidades para orientar a nuestros hijos. Si queremos que ellos nos honren. ¿Cuántos adultos que estamos aquí deseamos que nuestros hijos nos honren? Imagínense que de tres hijos que tenga, por lo menos, siquiera uno que logra a un lado, ya por lo menos no se va a los penaltis. Uno, uno de tres, que siquiera pasara aquí al frente a otro lado. Pero hay veces, hermano, que tiene un montón de hijos. Ni uno, ni uno, ni haciendo los licuados, saca uno bueno, hermano. Alaba y a Dios y puede. Entonces, a nuestros hijos, hermano, se les debe de orientar para esto. No solo para esto. Por ejemplo, esta pareja debe de saber que después de este día las cosas cambian. Que después de este día hay los ajos y las cebollas, como decía mi abuela. Después son los ajos y las cebollas. Así no, son los hayes, pues. No va a haber nadie de esta gente ahí. No va a haber este poco de pastores. Aquí solo estamos hoy. Y esa gente que le cantó bonito y se dirigía cantándole bonito, tampoco va a estar. No van a estar escuchando esas alabanzas bonitas que mi amor para ti, que tú eres para mí, que los dos tortolitos no se oirán nada de eso. Que van a enfrentar la vida. Solos. Y que si quieren ser felices tienen que hacerlo solos. Porque si se acostumbran, hermano, que por un cifre ir para la mamá corriendo, que por un botón ir para el papá, que por una chancleta ir con de la abuela, es el matrimonio más desgraciado que van a tener. El matrimonio debe enfrentarse con responsabilidad. Pero esas responsabilidades se enseñan ahora antes de llegar ahí. Porque si no, quien sale a bailar ahí son los tapas. Yo ya oí suficiente de lo que la hermana Damaris es. Y para más muestra, ¿para qué voy a estar explicando más? Hemos escuchado y ustedes la conocen, buen testimonio. No creo que la mamá salga por allá en un baile que no ha sido invitada. Pero el problema es que cuando no hay orientación de los padres, cuando no hay temor de Dios, allá sale la pobre señora, ni a eso te enseñó tu nana ojo. Ni a eso te enseñó tu... Hermano, cuando mira que las tortillas las hechas como rígidas de maíz tierno. Todas largas. Y todas quemadas. Y si ese santo viene de una mujer que muele redondito y bien delicado, la manquita, las tortillas, le reclama. No, de novio todo se come uno. ¿Sí? ¡Ay, Dios! Miren si de novio, de novio hasta le muerde la trenza a la novia. Pero ya ha pasado un pelo, le sale la tortilla y se la viente en la cara. Y que ya va bien asado. Alá, me ha ido si puede, ¿no? A su nombre. Entonces, la falta de orientación nos ha llevado a ser padres alcahuetos. ¿Dije algo malo? La falta de no tener capacidad para orientar a nuestros jóvenes nos ha llevado a ser padres alcahuetos. Sí, con el primer tonto que aparezca ahí, nos enamora a la hija, se la damos y ahí... Noviazgo sin control. Como no sentimos responsabilidad. Ahí dejamos estos noviazgos sin control. Gloria al Señor. El novio llega de las 5 de la tarde, son las 10 de la noche, no se ha ido, el arruinado. Llega a almorzar, ahí seca y amanece cuando se ha ido, no es imposible. Sí, hay tipos que hay que comprar un pitbull para ponerse en la puerta. Porque ahí quieren vivir desde novios. Y no salen de ahí, hermano. Y en la noche ahí están con una realidad de chuchos en un rincón oscuro. Solo ellos todos dicen, está ahí, está adentro, tranquilo. Y ellos afuera... Y esos son los noviazgos que hacen disparates. Esos son los noviazgos que se deshonran a sí mismos, deshonran a Dios, deshonran a su familia y deshonran a la iglesia. A darle a Dios si puede, a su nombre. Pero es por falta de orientación de los padres, a su nombre sea la gloria. Si usted cree que esto es cierto, denle gloria a Dios y un aplauso al Señor. Y si a esto le agregamos la falta o la pérdida de valores morales y espirituales. Cuando se pierden los valores morales y espirituales, la juventud no busca un noviazgo para ser feliz eternamente para toda la vida. Busca belleza física. Siempre el atractivo es lo físico. El lunarcito, el peinadito, la cinturita. Y esa cinturita así delgadita. Y la han casado con tres hijos. Sí, porque es la cinturita de Coca-Cola chiquita de esa. Qué bonita. Pero con tres hijos, de cinco litros. Eso se pierde. La Biblia nos enseña el sabio salomónico que la belleza y la juventud son pasajeras. Detrás de la belleza, la huelga de la esquina, detrás de la juventud, la huelga de la esquina, viene la vejez. Viene la flojera de los dientes. ¿Lo dice que es el de doce? Viene la flojera de los dientes, que es el de doce. Viene, hermanos, las nubes de los ojos. Viene la joroba en la columna. Y ese muchacho, pecho saltado, ahora no se lleve el pecho, lo anda bien atrás, está todo jorobado. Medio pelón con un aterrizadero de licorter en la cabeza. Y ella ya con las nabas tan torcidas y un caminado todo raro. Todo eso se viene encima. Por eso es que no se busca belleza física. Se debe de buscarlo siempre y con la esencia espiritual de la persona para poder ser felices. Porque cuando se va por la belleza física, cuando esa se desaparece, queremos cambiar. Queremos cambiar. Este mayo pasado cumplimos 31 años con mi esposa. 30. 30 años. Con mi esposa de estar juntos. Y se vino un tumbo de gente como al dos tanto de estos. Y yo no lo había preparado 500 fresquitos y 500 galletas. Porque ese es otro detalle. Como no orientamos a nuestros hijos. Nuestros hijos quieren dar vaca y no ajustan ni para ternero. ¿Sí? ¿Me escuchó? Entonces yo hice lo que pude. Hasta donde estaba mi alcance, mi suegro me dijo, yo le voy a dar esposa, pero no espere más de mí. Insuficiente, bendito. Y nos casamos así, me criticaban porque yo no dije, hermano santo, si das pollo te critican porque no diste vaca. Si das vaca, quiera toro. Si no das, que quiera chancho. Siempre te van a criticar. Mucha gente ve en estos lugares. Yo no quiero ofender a nadie, pero mucha gente ve en esto. Solo para ver cómo le quedó vestida la novia. No tienen cola. ¿Y para qué quieren cola? Si cola solo el diablo tienen. No, pero que sencillo. ¿Y qué le importa? Porque desde que está ahí queremos gobernarlos. A veces yo veo hasta los pastores pidiendo, no hermano, pasa para allá. Pasa que a todos, viene una hermana que sube, no, 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 para este lado. Y lo están pasando para acá y para que ese matrimonio me está dando una señal malísima. Una vez un muchacho le digo, por favor, dejenme que yo me siento donde me dé la gana. Está bueno, dejenme que yo te felicito. Después vas a la disciplina. Porque estaban controlando desde que... No podemos controlar la vida. Lo que tenemos que hacer es orientarnos cuando alaban al Señor. A su nombre sea la gloria. No solo se busca, mire hermano, cuando se pierden los valores morales y espirituales. No solo se busca la belleza física. Sino que se busca niveles económicos. Sí, hay padres que cuando un muchacho llega le dicen, hermano, hermano pastor, yo quiero que hable con los papás de la hermana fulana. Y ya le dicen, mire hermano, dice el joven tal. Y al papá de la hija dice, yo no quiero con ese pelado. Ese no tiene nada que edad. Y tres dedos le están señalando a él que él vino más pelado al matrimonio. ¿Cómo yo me voy a poner a pedirle primero casa, el carro, el chiri, cuenta bancaria, el novio de mi hija, cuando yo venía con el saquito y el pantalón que me mandaron regalado, que me quedaba una cuarta arriba de los tobillos? Y por cierto, fui el primero de usar trajes cuadriculados. Era extraño, porque era cuadriculado, hermano, fondo celeste y cuadro jajule. Y unos calcetines rayados, dos zapatos me lo mandaron en media talla menos, y yo caminaba con los pericos en el pavo del día de atajamiento, pero yo feliz, aleluya. Pero aquí estamos, alabando a Dios, a su lujo. Pero eso está pasando, porque se ha perdido la emoción. Ahora ha entrado lo que decía el hermano Manuel al principio, esa fiebre, hermano, de esperar gente con papeles. Esperante, te va a salir un residente, esperante, que venga un ciudadano, esperante, que Dios te va a proveer uno que te lleves y que no te vayas con un coyote. Entonces el problema es que el coyote es el que viene. Si un coyote es el que viene. Alabia Dios, si puede, quizás no sea el caso, pero eso es un viajo telefónico, eso es un viajo de liga cibernética. Quizás no sea el caso, hermano, pero en un 90% es que eso es un fracaso. Más que la muchacha, la foto la suben con un filtro requetepasado. Si, parece la princesa Diana. Aleluya, pero ya cuando el novio la conoce, parece el álbum de América. Es que los teléfonos ahora embellecen a cualquier anuncia, hasta los monos hacen príncipe. Este es mi príncipe azul, ni siquiera es un negro. Alabia Dios, si puede, en esta hora. Entonces buscamos hacer niveles económicos. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Las comunicaciones no son las correctas. El joven que quiere una joven parecosa pone la cara por ella. Me acuerdo que cuando yo llegué a la Jerusalén en Salalagua, que por cierto yo no soy miembro ahí todavía porque me corrieron de él. Yo ahí fuera miembro y yo no tengo ningún problema estar en una iglesia. Alabia Dios, si puede. Un día, como yo era 27 años, cuando yo salí del ejército, 26 años cumplidos, a 27 yo me entregué al Señor. A los 28 años estaba en la iglesia. Y todavía me ponían a desfilar con los jóvenes. Solo estaba Samuel, mi cuñado, que le pasó la de Manuel. Y él me invitó a la iglesia para quitarle la hermana a yo después. Pero, hermano, y de ahí un montón de asignotadas que eran menores de edad. Entonces, los dos nosotros éramos los más adultos y desfilaban con los jóvenes a decir un texto desde que me convertí en la iglesia. Yo pasaba y decía mi texto los sábados. Pero un sábado, habiendo tantas muchachadas de mujeres, un sábado yo me quedé sentado allá. Y estaba el viejito Francisco, encargado de la iglesia, y era encargado nomás ese tiempo, que ahora es el pastor. Se fue y se me sentó a la pana, mientras estaba en el desfile de jóvenes. Y me dijo así, los viejitos no se bajan con paras, ¿sabes? O el de todas le gusta, pero. Sí, claro, nada de rodeado. Y yo le dije, todas, pero solo una estoy buscando. Entonces me dijo, búsquela con los ojos cerrados. Y yo, como muy entendido, pues debería ser un subteniente del ejército que hacía. No por tonto, ¿verdad? Entonces, como muy entendido, dije yo, yo ya le dije ni qué orar. Es que me estaba diciendo que orara. Usted me tenía con los ojos pelados viendo todo aquel desfile. Y empecé, entendí que era orar antes de que se buscaba el asunto. Porque si usted la busca con los ojos abiertos, va a fracasar. Cuando usted la busque con los ojos cerrados, yo le voy a dar lo que usted necesita. Y yo pedía esposa para un predicador. Sandillo tuvo la oportunidad también, pues si él es predicador, ¿cómo no le pidió al Señor una esposa para un predicador? No, no, no. Una mujer que lo tenga ahí, hermanos, de la seca, de la meca, ya no lo deje predicar. Porque hay hombres que predican tan bonito aquí arriba, hermanos, pero el comportamiento de la mujer ni debería de tocar así el destino. Alabe a Dios si puede en esta hora. A su nombre sea la gloria. Entonces, necesitamos, hermanos, recuperar valores espirituales y morales. A su nombre. A su nombre. Otra cosa es la escasez de producto en la despensa. Otro enemigo de la juventud. La escasez de producto en la despensa. ¿Qué quiere decir esto? Como jóvenes en la congregación. El joven varón, las únicas dos que hay son primas hermanas de él. Así que él va a las campañas no para gozarse, sino para buscar. Hoy usted lo va a ver en las campañas siempre encaramado en un palo. Con los minoculares bien puestos. Alabe a Dios si puede. Una vez damos una campaña aquí en la unión. Y el joven se me acerca y me dice. Hermano, no sabe dónde es esa muchacha. Y era una de mis hijas. Yo creo que de Guatemala. Sí, yo creo que está paseando por él. Ni que hagas ideas. Aleluya. La palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Escasez de producto. No hay dónde. Es porque usted va a ir a una despensa. Y usted todos los estantes vacíos. Y lo que hay ahí no es lo que usted busca. Así está pasando en las iglesias. Hay una escasez de juventud. Pero aquí en el piloto no tienen esa excusa. No, no. Yo estoy viendo que no. Aquí hay que hacer una chanchada de colgados. Es un palo en público ahí. Un mes que esté colgado ahí, parece. ¿Verdad? Pero casi no hay matrimonios juveniles. Una cosa también es que las pocas que hay son inalcanzables. ¿Qué dije? Son inalcanzables, hermano. Ponen unos requisitos. Uy, hermano. Aleluya. A mí me dijo un primo, hermano, cuando me iba a casar. Mirá David, me dijo, yo te quiero pagar un hotel dos días. Para que cuando te casés te vayas con tu esposa. Darte dos días en un hotel. ¿Cuánto vas a gastar ahí? Le dije, ¿cómo 500 colones? Me dijo, el colón aquel día, pues sí, pero 500 colones. Eran 500 colones. Y le dije yo, quédate que yo no tengo casa. Mi primo me ha prestado la casita, te voy a empezar a vivir. Así que, aunque no gasten los 500, si quieres darme algo, dame lo mejor para ir comprando a doble y madera. Porque yo tengo que ser mi rancho. Si yo ya tengo que ir a vivir, tengo una camita ahí, que me regaló una tía mía. Y yo tengo ahí un guacán, un cántaro, una taza, una maca. Que si lo sentábamos los dos, cabíamos porque los dos éramos flaquitos. Alá había Dios y fue. Entonces yo ya tengo que ir a dormir, le dije yo. Porque, hermano, ¿por qué la gente pide a veces cosas? Y a mí me la estaban ofreciendo y yo estaba renegando para hablar. Pero hay gente que la pone así. El muchacho con buenas intenciones, es trabajador. Pero ella viene y quiere un vestido de 3 mil dólares, pues. ¿Ah? Y quiere una recepción allá en el Trópico I, pues. Y quiere solo invitados de clase. Y que pongamos en el sobre, pues, si te sabe, muestra de cariño el sobre, pues. Aleluya. ¿Me está escuchando? Y empiezan a pedir cosas que ese muchacho lo que hace mejor es comprar un lazo. Que no es para amarrarse con ella, sino para ahorcarse. Porque mira las cosas difíciles. Las cosas se ponen tan terribles cuando jalaban al Señor. Los jóvenes son bastante exigentes. Los varones y las denlas son exigentes. Exigen y exigen, pero no están en la capacidad de cubrir esos requisitos de sus exigencias. Los juntos son pagados. Cada quien se debe derropar hasta donde le gusta la clavija. Amén. Y a esto le agregamos otros enemigos que la juventud está enfrentando. Son los padres ásperos. Aleluya. Pablo le recomienda a los padres no exasperen a sus hijos. Estos padres ásperos son los padres ambiciosos. Los padres codiciosos. Es que ellos quieren para el padre contar para que no es usted que se va a casar. Es su hijo. Es su hija la que se va a casar. Pero es que esa familia no es usted que se va a casar. Es que hay un cuento tan viejo y tan raro que yo no sé por qué lo estamos aplicando. Que cuando se casan dos jóvenes, se casan dos familias. No, no, se casan dos jóvenes. Aquí se está casando hermana de Amarín Manosano. Aquí yo no estoy casando dos familias, dijo el hermano. Daniel no va a pasar a presentar el precepto a la familia, a Martina y a la familia. ¿Qué pedido tenés? Iglesia. Miren, es santo y es iglesia. El hombre está completo. Todo le faltaba a quien los pastores. No podemos venir a decir que se están juntando dos familias. No, se están juntando dos ellos. Son ellos los del problema. Las dos familias estamos ahí. Si hay que ayudar, ayudamos. Si hay que aconsejar, aconsejemos. Pero nunca ordenemos. Nunca estemos tratando de manejar el matrimonio del pariente. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. ¿Te das legritas? ¿Legritos? ¿Se fueron? Aleluya. Muchas veces nos volvemos padres gustosos. No queremos tiernos acabados. Ni no eras pobres. Miren, la Biblia es clara. Cásese con quien sea, siempre y cuando sea en el Señor. Que sea cristiano. Que respete a Dios, que ame a Dios, que ame a su palabra, que ame la salvación que Dios le ha dado. Son los requisitos principales que debemos de buscar, mi hermano. Pero a veces estamos buscando otras cositas. Y esos que buscaron otras cositas, sus matrimonios están fracasados con F de fama. Al labia a Dios y a su hombre, no busquen comodidad de dinero. Porque si usted quiere vestirse de celeste, ¿qué le cueste? No podemos orientar a nuestros hijos, ni permitir que nuestros hijos se casen, hermano, con una plataforma que no es la de ellos. Y entro en ese detalle, hermano, de que ahora, no es el caso aquí, pero me están escuchando algunos de esos que me aman. Que los matrimonios ahora se convirtieran en un comercio crudo. En un comercio crudito. Déjeme, solo una hora me falta. Si yo me quiero casar, dice, pero voy a buscar al hermano Daniel Martínez con su esposa que me donen el vestido. Y voy a buscar a Javier del Círculo con su esposa que me donen el traje para mí. Y voy a buscar al este con la esposa que son los padrinos de vaca. Estoy padrinando una vaca, imagínense. Y estos son los padrinos de cojín. Y los otros padrinos de anillos. No sé dónde sacaron ese rollo, pero ahí están, hermano, los anillos. Los otros son los padrinos de tarjetas. Este me va a mandar a hacer las tarjetas al gusto mío. ¡Qué trabajo! ¡Qué bonito! Entonces todo el mundo nos está poniendo la plataforma. Y nos va a pasar la del burro que entró a Jerusalén con Jesús. Jesús, que después no quería pegar un paso más porque ya no había mantas, ni alfombras, ni mandiados, ni flores, ni palmas. Ya le había gustado el burrito. ¿Y dónde están las palmas? No, no, las palmas se acabaron ya. Cuando un matrimonio sacrifica para agazarse, los sacrificios que le esperan para adelante le da risa. Los enfrenta con valor cuando van a la gasegora. Porque viene de ese terreno de enfrentar las dificultades a su nombre. ¡Haz nombre! ¿Cuántos tienen otra gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Se reísta? ¿Sabe que cuando me llega una tarjeta matrimonial de las invitaciones a mí dice, muestra de cariño en sobre, yo no voy. ¿Cómo que voy a ir y voy a pagar para ello? Estoy dando gracias a Dios para verlos a uno ahí todos peores. Y hay que pagar para ello. Muestra de cariño en sobre. ¿A otra cosa? No, 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 no. No le traigan platos. No. Pasos, pasas, cacerolas, cucharas. No, no, no. Los quedan emocionando. ¿Money order? ¿Uno fue que yo no? ¿Me escuchó? Dinero, 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 dinero. Siempre estamos buscando el dinero. Claro que es útil. Pero primeramente el reino de Dios. Honremos a Dios. Que si usted lo honra, como ya escuchamos de varios ya, Dios lo va a honrar a usted. ¿A su nombre sea la gloria? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo siempre testifico en eso y la vez pasada lo mencioné. Que como tres meses después que yo me casé hubo otro matrimonio en el piche. Que los dos suegros pusieron una vaca caduco. Y uno pidió soda de la Coca-Cola y el otro pidió de la Pepsi. Hermanos, a la hora de la boda, que todavía estaba el culto adentro. Ni los perros querían carne en la calle. Se lo dijo. Los niños cargaban pedazos de carne, le dio el problema y lo botaban. Y los perros ya sabían llegar a Dios. Y ahí unos hermanos dicen, ¡Esta sí es boda! ¡Esta sí son boda! Para que yo escuchara. Y yo tragando un reto, decía, gloria a Dios. Una galleta y una horchadita. Que los que estaban afuera, y los que estaban adentro, ni cuenta se dieron que íbamos a repartir 500 galletas y 500 reto. Los que estaban adentro, cuando salieron, no había nada. A la vida de Dios sí puede. Los niños, los niños batían las horas así, y en vez de tapaban, jugando de guerra. Estas sí son bodas. A los tres meses, llorando el cipote. La mujer venía preñada del patrón. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Es que hemos perdido esa visión. Yo soy crecido en un ambiente, y quizás por eso soy hermano hecho a H. Machete, chapeada de antiguas. Pero yo me recuerdo, y tengo una mentalidad tan fresca, que yo de mis cinco años para acá me recuerdo casi de todo. Menos de lo que les debo. Y miren, me acuerdo cómo llegaban los matrimonios al altar en ese templo de Pichi y en el Agua Caliente. Son templos que yo tengo memorizados. El templo antiguo de Agua Caliente y el templo antiguo del Pichi. El que hicieron, este otro nuevo que estaba antes. Bueno, hermano, y llegaban esa gente con pantalón de mantita, una camisa de mantita, y la mujer con un vestidito de tricot, alabia de Ocigüero, descalcitos, sin zapatos, al altar. Y así eran presentados en el altar. Y el que llevaba caite, oh, honores hermano. ¿Me está escuchando? Pero yo puedo dar testimonio que esos son los matrimonios que desarrollaron esa iglesia. Que hicieron crecer esas congregaciones. Con familias educadas. Con hijos educados. Gente bajo la pobreza que Dios los fue desarrollando hasta sacarlos adelante. Porque el problema no es el principio del asunto, sino cómo termina. Cuando falaban el Cristo de la gloria. A su nombre, sea la gloria. Cuando dicen amén. A su nombre. Entonces, también el enemigo que enfrentan es la falta de fe y de sometimiento a la voluntad de Dios. Porque hoy no se quiere sufrir. La idea muchas veces de la juventud es que casarse es liberarse de los padres y ahora disfrutar. No. Yo quiero que lea, por favor, las letras grandes que tiene el capítulo 7 de 1 Corinto Arriba, como dicen. Las letras grandes, pero lea las fuertes que yo puedo escuchar que ando solo. No, no, pero dígalo después. ¿Cómo dicen? La letra grande es el título del capítulo. Problemas del matrimonio. ¿Cómo dicen? Problemas del matrimonio. ¿Estamos oyendo, hermano Santo, hermana Damario? Ajá. Problemas del matrimonio. Ajá. O sea que te metiste en un problema hoy, hermano. ¿Sí? Si dijera aquí, riqueza, bendiciones, disfrute del matrimonio. ¡Uh! Gloria al Señor, hermano. Yo le digo, corra, cásese que está la cartuña en este asunto. Pero aquí dice problema. Y los problemas nadie los quiere. Pero en el matrimonio se enfrentan, querramos, ¿no querramos? Amén. Aleluya. Cuando nace nuestro primer hijo, se lo digo de todo corazón. Si hay cosas donde yo abro mi corazón, a veces es esta enseñanza. No tenía, oiga la palabra, ni un signo. Ni un centavo. Así con la palabra delante de un dios. Y el hermano Juan Cabrera tenía un camión. Yo se lo manejaba. Llegó el hermano Juan a la casa y le dijo, hermano David, negrecito, que vaya a traer la camionada de arena que ocupa mi alzal al agua. Le dije, hermano Juan, con gusto, pero estoy atendiendo ahorita a mi esposa que está para dar a luz. Y yo fui a traer la partera y le dije a la partera, aquí entre nosotros, le dijéramos a los parientes. Estábamos en la parentera. Le dije, yo, aquí en confianza, no me vaya a cobrar allá en la casa porque yo no tengo mis cinco. Yo le voy a pagar esto. Y pensando que como uno, la idea que le meten es que el queso y el chocolate, no sé quién se me dice la receta, pero no. Es una receta rara esa. El queso y el chocolate. Ni chocolate ni queso. Es que no teníamos ni para comer. Miren cómo se enfrentan los problemas del patrimonio. Hermano, se lo digo de corazón que yo medio miré que el niño lloró, me dieron que lo tuviera, lo limpiaron, todos lo envolvieron. Mi suegra quedó con mi esposa. La partera ahí quedó todavía. Yo me agarré carrera, pasar al agua, sacar el camión. Yo contento que ya era papá, aleluya, otro problema. Ser papá es un problema también. Y hermano, y me voy allá a traer la camionada de arena. Y cuando ya venía por el camino, claro, porque uno tiene que perder la refuerza. Y le digo, hermano Juan, hágame un favor. Sí, si habla de dinero, ahí debe un adelantito que quiero comprar un queso y un chocolate para llevar para la casa. Sí, hermano, me dijo. Y me bajé y compré media lira de queso. Y el chocolate para pasárselo dejando a mi suegra en la casa y subí para ver con aquel camión. Y hasta que ya llego a la casa, me voy fijando que yo andaba todo sangroso en la camisa. Alabia Dios, hermano. Todo sangroso, así me fui, hermano. A ganar para el quesito y para el chocolate del parto de mi primer hijo. Y de paso que el día, hermano, el siguiente día, el siguiente día que yo estoy en la casita con mi esposa, acostando las tortillitas, ella acostadita allá sin levantarse todavía, era primeriza, entra un hombre que quería matarme con una granada sin seguro a la casa. Yo salí a la puerta, dije yo, que me hagan pedazos acá afuera, pero mi esposa y mi hijo se salvan. Y yo me llené aquí cuando mi esposa me tocó la espalda, ella se tiró de la cama y cayó y se desmayó ahí. Una sola fuente de sangre. Pero eso fue lo que el hombre también miró y se detuvo. ¿Y qué pasó? Mi esposa está recién dada luz, le dije yo, la asustaste. Otro día hablamos, le dije se fue. Al había Dios y fuera. Y de ahí es un padecimiento de columna de mi esposa y los doctores. Ya no conviene más hijos, tuvo otro en la casa. Ya no conviene en otro parto, tuvo otro en la casa. Ya no conviene en otro parto, tuvo otro en la casa. Y del número cinco, que es el que está con el teléfono ahí. Solo vea alguna vez. Me iba a quedar viudo. Todas las asistencias de los doctores se acumularon ahí. Y lo que hice es que, hermano, cuando yo miré que ya estaba para quedar viudo, la eché al carro obligada porque no quería, con la partera y los venimos. Pero caprichosa, hermano. En la puerta del hospital, ¡Eh! Le vuelve a ir a ir a la casa. Así que eso la sacaron para limpiar el niño y ya, de regreso para la casa. Al había Dios y fuera. ¡Gloria! Pero qué angustia la que pasa a uno. Son problemas los del matrimonio. Tenemos que enfrentar esos problemas, pero hay que someterse a Dios y a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tiene las pruebas. ¡A su nombre! Y aquí tengo una tecla prohibida. ¡Amén! Y es la siguiente. Hermanos santos, aquí no te están casando porque la otra semana agarré el viaje para Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y no estoy gobernando tu matrimonio, estoy aconsejando. ¿Por qué es la locura que se está cometiendo hoy? 95% de los matrimonios que cometen ese error, se pierden. Y ahora tenemos un montón de mujeres solas, perseverando solas, gracias a Dios, se amarraron bien en levantar y siguen solas ahí, pero el marido está en una mano con otra vez. Descarriada. Y muchas mujeres aquí también, descarriadas. La ambición de la mujer a veces, si amor andaste, yo me guardo, yo me cuido. No hombre, si no van a ir por San Miguel, es que este cuando ya anda con el mototaxista, de pelo soy. Con el motorista del bus. No hay lugar de eso, si es que su matrimonio va a ser de Dios. Y hermana de Amaris, el día que el santo le diga, me creo que en Estados Unidos, nos vamos, dígame. Donde tú mueras, muera yo, dígame, porque es lo que esperas, porque a mí no la muerda. Y si era que te devuelven, que me devuelvan a mí. ¿Me está escuchando? Pero eso es lo que está pasando. Se casan, abandonan su matrimonio y se van. Montón de muchachas que están casadas ahí, solitas. Y allá andan todas locas. Porque eso es como venir, tocar el panal, hermano. Y aleluya, deja de ser mi perro ahí, suelto. ¿Me escuchó? Entonces, hay que evitar ese problema, de los matrimonios jóvenes que están enfrentando eso. Yo conozco matrimonios que tienen 30 años, la mujer está sola. 30 años, ese hombre no volverá a su casa. Perdieron sus hijos, solo disparate, tienen mis nietos ya y él no volvió a juntarse con su mujer. Y aquí lo que dice es que no se deseparen. Y dice, allá atrás, en el verso 3, que a no ser por un mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración, Dios ya me extiende a ir a predicar a un campo blanco donde tiene que quedarse una semana, tres días, trabajando en la obra, ella tiene que quedar satisfecha de eso, mandando bien inquieto de todas las áreas, alabia a Dios y juega. Bien satisfecho de todas las áreas para que el hombre no vaya a andar ahí evangelizando otra cosa. Y ocuparse de las cosas del Señor y al volver a juntarse uno para que Satanás no tenga lugar de meterse en la vida a la matrimonial de ellos. Y aplausos a los demás, a los demás, a los demás, A su hombre. Y voy a terminar ya con el enfoque equivocado del matrimonio. ¿Y cuál es el enfoque equivocado de las bodas, de los patrimonios? Ya no es la esencia de la unión de un hombre y una mujer para hacer una sola carne por toda la vida. ¿Estás escuchando? Hoy el enfoque es, hermano, el mejor cortejo. Es que yo no me quiero yo no me quiero casar así porque así se casó fulana. Yo quiero superar a fulana. Queremos casarnos superando al otro que se casó antes. ¿Estás escuchando? Y ese enfoque es equivocado. Si el de asunto no es competencia. ¿Cuántos alaban al Cristo y la gloria? ¿Cuántos le alaban? Son terceros antibíblicos los que muchas veces se tienen. ¿Amén? Juventud, si quieres ir bien en un matrimonio futuro, no pienses en dama de honor, no pienses en padrino, no pienses en cortejo, ni en cosas rucosas, ni en vestidos costosos, no, no, no. Piensa en que va a ser para toda la vida. Piensa en que ese hombre va a ser tu esposo toda la vida. Piensa en que esa mujer va a ser tu esposa toda la vida. Y de ahí los cortejos salen sobrando alabia de Dios y pueblo. Porque el matrimonio le quedó a no de 20, ni de 30. Una vez estaba casando un pastor y me invitaron que yo predicara porque estaba en campaña ahí en la zona. Y recuerdo que, bueno, desde esa vez me cerraron la puerta que yo con unas locuras que hago a veces me cierran la puerta. recuerdo que estoy ahí a un lado de la puerta y yo esperaba ya un montón de gente porque yo estaba así en un cuarto que está pegado al templo. Entonces salí del cuarto ya listo y me paré en la puerta. Y siempre uno tiene que esperar si le dicen que suba o que baje. Uno siente ahí, se sienta, con mucha confianza puedo tener yo para pasar directo para arriba. Entonces, me quedé allá y yo miré varios pastores sentados aquí y me saludaron. Entonces los pastores me hicieron señas que subieran a corte y yo ya los voy a saludar y me quedé con ellos ahí. Al ratito que el cortejo te sabe esto de la marcha anuncial que todo se ha vendido por ahí. ¡Eluya! Cuando no hay pijoles en la mesa son las tripas las que suenan. Entonces, y empezó todo aquel cortejo y empezó el pastor a dar una letanilla y luego dijo bueno, vamos a ingresar y con los padrinos de almohada, los padrinos de petate a los padrinos de parto y empezó un montón de gente entrando y aquí arriba en el altar todos los pastores los bajaron y subieron un montón de madrinas, un montón de diablas a piernas sueltas aquí arriba. Y hermano, profanación de altares es lo que yo más he visto por todos lados. Y hermano, y aquel montón de cabras ahí arriba y entonces ya con los pastores allá abajo todos regados ahí. yo me quedé arrumado a la puerta así, una puerta al otro lado y yo sentía que el pie me patinaba. Me patinaba así como esos caballos que quieren correr por estar arriba allá en el altar. Yo quería que me dieran el tiempo rápido, me ahogaba. Caballos, me dieron el tiempo y cuando ya me dieron el tiempo no lo dije yo, aquí las cosas están al revés. Vamos a poner las cosas al derecho porque esto no puede terminar así. Todos se quedaron viendo a ver qué pasa. Dije, pastores, se ponen de pie los pastores y asempararon a otros pastores. Se le ponen de pie a ustedes y aquí hay un montón de mujeres de duda que habían ahí. Ya se pararon. Vaya señoritas, señoras, no sé qué son ustedes pero me bajan aquí en una fila por favor. Y los pastores me suben en una fila por allá. Y cuando dijeron a sentarse no, 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 no se siente primero, vamos a santificar esa sigla. Siempre un altar de Dios que es saber lo manosea ore y santifique eso hermano. Si no ahí se queda una invencia demoníaca de los once mil demoníos haciendo desastre de la iglesia. Pruebe eso, trae un adúltero a predicar y me avisa lo que le queda en la iglesia a usted. ¿Me está escuchando? Entonces dije, oren pastores, oren por esa silla y se sientan. Y aquellas mujeres fueron bravas de paso para buena. Prediqué el mensaje gloria a Dios y unos pastores me dijeron gracias hermano David por dignificarnos a nosotros, gracias porque se nos dio el lugar que Dios nos ha dado. Muchas gracias y el pastor lo pago y el pastor de por sí ya era trompa largo así medio raro. Hermanos, no me volvió a invitar, pero es que lo correcto es lo correcto. A veces hacemos demasiadas cosas que Dios nos está pidiendo. Dios tiene un hombre y una mujer que se consagran para Él y para crear la familia. A su nombre sea la gloria cuando dice el amén a su nombre. Así que en vez de hotel, en vez de limoncina, en vez de cositas esas, más presencia de Dios para nuestra vida para enfrentar lo que venga. Porque de lo contrario el resultado será matrimonio fracasado. Y otro día agarramos a los casados. Yo quiero que ahorita nos pongamos paradigmas paradigmas a su nombre. Gloria. Y dígale sí. Unidos en su nombre unidos 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 en su nombre Sanándole a Dios la gloria de Jehová al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jehová al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz y a su nombre. Si alguien esta mañana quiere rendirle su vida a Cristo, es el momento. ¡Gloria a Dios! Puede sentarse. ¿Hay alguien esta mañana que tome su decisión de seguir el camino correcto a la vida eterna? ¿Mi deber es llamar? El suyo es responder. Gloria al Señor. Abel y su familia tienen la oportunidad hoy de rendirle su vida a Cristo. El mejor recuerdo de un viaje venida a la vida. ¿Qué dice Abel? ¡Gloria a Jesús! ¿Qué dice Abel? ¡Gloria a Dios! 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 Yo pienso que lo que mejor hubiera deseado tu papá en este viaje es si él estuviera en verte a su hijo. ¡Gloria a Dios! Escoge el camino que él no tiene. ¡Gloria a Dios! Yo le hago la invitación ahora. ¡Gloria a Dios! Se le hago directo así porque se cree el hombre la cabeza del hogar. Sí, señor. Y el hombre debe guiar a su familia el camino correcto. ¡Gloria a Dios! ¿Qué dice Abel? ¡Gloria a Dios! 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 Hoy es el día que Dios le concede entregar a su hermano, pero también entrega su alma a Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! 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 Si quiere, pero hay una fuerza ahí que no, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Pero mi deseo es que lo haga hoy. ¡Gloria a Dios! El mañana no es prometedor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Si quisiera hacerlo, no deje pasar la oportunidad. ¡Gloria a Dios! Cristo le ama. ¡Gloria a Dios! Usted sabe que Cristo le ama. ¡Gloria a Dios! No desconoce lo que yo le estoy ofreciendo. Eso es lo bueno, que usted lo desconoce. Pero si no desea hacerlo, pues tampoco lo podemos obligar. Pero nuestro deseo es que no vuelva a esas tierras sin darle su corazón a Cristo. Que se vaya con Cristo en su corazón. ¡Amén! Dios le bendiga a todos. ¡Gloria a Dios! 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 Que Dios le bendiga, hermanos! Que Dios le bendiga una vez más. Estamos alegres con nuestro Dios por el cual el Señor nos concede estar en este lugar para poder, hermanos, celebrar esta presentación de esta boda. Dios le bendiga al hermano Santo, nuestra hermana Damari, hermanos que hemos conocido. Y bueno, hermanos, ha honrado a Dios y Dios nos tiene en honra en esta hermosa mañana. Dios le bendiga al hermano Daniel, todo el cuerpo ministerial, como los hermanos pastores, hermanos que están acá. Dios le bendiga al hermano Martínez, sea una la verdad... Dios le bendiga al hermano San Antonio, gran Brasil, ar Prioridad Gracias.